No te vayas Te lo pido de esta casa nuestra Donde hemos vivido Que nostalgia te puedes llevar Si de la ventana no vemos el mar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Todo cansa, todo pasa Y uno se arrepiente de estar en su casa Y de pronto se asoma un rincón A mirar con lastima su corazón Y afuera llora la ciudad Tanta soledad No te vayas Quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser Tantas charlas Tanta vida Tanto anochecer Con licor y comida Son una eternidad Familiar Que en un solo día No puede cambiar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Tanta soledad Tanta soledad Tanta soledad Estos muros Estas puertas No son de mentira Sobre el alma nuestra Barco quieto Como nada interior Que viviendo Que viviendo hicimos Igual Que el amor Y afuera llora la ciudad Tanta soledad No te vayas Quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser De ser De ser Que la vida